Yo soy Eduardo Talamantes, yo estoy realizando mis residencias en Misiones Coloniales y estoy trabajando principalmente con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En todo lo que nos platicaba la doctora, pues es muy importante, porque los edificios se nos quedan grabados de alguna forma e influyen en nuestras vidas. Pero bueno, cuando vamos a darle la valoración a un edificio, pues es muy difícil, porque tenemos que investigar muchas cosas. Y en esta investigación que yo hice, no había un documento que me dijera de forma explícita toda la historia. El primer personaje en esta historia se llama William Green. Él viene de Estados Unidos, es un inversionista y tuvo muchas compañías en el estado. Él comenzó su negocio con la industria minera del cobre. Resulta que por los rumbos de Ciudad Madera, hace 150 años descubrieron una mina muy importante. Y bueno, en 1900 él la empezó a explotar y terminó volviéndose uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Obviamente por la región empezaron a explotar la madera, a poner granjas, o sea, se volvió un núcleo económico muy importante. Él creía que era importante comunicar y transportar todo este material y todo este poder económico. Porque si la ciudad estaba comunicada, bueno, podían vender más fácilmente sus productos y podían recibir otros. Así que durante 10 años se dedicó a crear concesiones con el gobierno de Chihuahua para crear una red de ferrocarriles. Pero pues empezó a tener problemas, ya que, bueno, él tenía acciones en Wall Street y alguien empezó a hacer chismes. O sea, la competencia lo quería tirar y después, en 1906, sus empleados en las minas de Cananea se levantaron en armas porque no les pagaba. Así que, para 1908 entró en bancarrota, vendió todo y se retiró. Sin embargo, pues, es parte importante en esta historia. Ahorita se los voy a comentar. Bueno, otra parte importante para construir la historia es el ferrocarril, el clásico chepe que todos conocemos. Su construcción comenzó hace 100 años aproximadamente y ha sido algo que ha brincado entre muchas empresas. Llega uno y construye un tramo, luego el gobierno construye otro y entran en bancarrota y se lo venden a otra empresa. Y así a lo largo de 100 años se construyó todo lo que conocemos. En este mapa podemos ver, bueno, todas las redes que existen. Bueno, en esta partecita, así, este tramito, que, bueno, aquí no se aprecia, pero bueno, este tramito fue lo que construyó William Green antes de entrar en bancarrota. Después llegó la compañía de ferrocarril del noreste de México, que es la concesión Riva y Noroeste. El dueño de la concesión, pues, se apellidaba Riva. Y todas estas concesiones que tenía el señor Green, pues, él las compró. Y fue cuando construyó las partes que tienen este tono, el rojo. El objetivo de él era conectar Ciudad Juárez con Ciudad Chihuahua, pero a través de la Sierra Madre. Entonces, tuvo que pasar por Nuevo Casas Grandes, por Madera, retomando lo que había hecho la persona anterior, y ya llegó a Chihuahua. Y ya después, pues, salieron otras ramificaciones que iban hacia Sonora y hacia el Pacífico. Después llegó la concesión de Stilwell. Él comenzó en 1900, pero duró más tiempo trabajando porque hizo bastantes tramos. Él lo que quería hacer era conectar la ciudad de Kansas con el Pacífico, porque los americanos querían enviar sus cosas para el otro lado del mundo. Entonces, pues, a ellos les pareció bien conectar esos puntos. Y construyó este tramo, que viene de Ciudad Obregón, no, Ojinaga. Ojinaga. Y de este punto continuó hacia el Pacífico, que viene terminando en Sinaloa. Pero bueno, antes de todas estas concesiones, hubo una más importante. En 1850, la concesión de Dumartine. Dumartine fue un francés, también un economista, que pensaba que en el norte del país era una tierra virgen. O sea, ahí podía crecer cualquier negocio, podían hacer muchas cosas y todos los inversionistas que pudieran llegar de Europa se podían volver millonarios, solo con echarle tantitas ganas. Entonces, él se empezó a adueñar de las concesiones en un principio. Él fue el que las empezó a crear y se crearon todos estos planes. Pero como todos, ¿verdad? Se quedó sin dinero y tuvo que vender las concesiones. Y ya fue cuando las demás empresas las fueron comprando. En la actualidad, lo que nosotros conocemos del CHP sería más o menos este tramo. También este está en funcionamiento. Esos son los comerciales. Los otros, pues, ya no son tan conocidos o tan utilizados. Y esta línea verde es otra línea del ferrocarril, pero esa no encontré documentación. Una cosa importante que les tengo que comentar de esto es que yo hice la investigación en algunos libros. Entonces, yo no les voy a andar diciendo cosas que estoy asumiendo. O sea, yo les estoy mostrando lo que yo encontré. Y si alguien gusta, les puedo dar la fuente. Pero igual, si alguien tiene algún comentario o sabe alguna otra cosa, lo puede añadir. No hay problema. Bueno, luego vamos con la historia de Ciudad Madera. Lo primero remarcable de Ciudad Madera fue el mineral de Guaynopa. No se sabe en qué año comenzó. Pero lo que se sabe es que en 1850 ya existía. El mineral de Guaynopa, pues, está en la región de la sierra, junto a la Ciénega de San Pedro. En 1900 existe, porque tampoco se sabe cuándo se creó, existe la Sierra Madre Land and Lumber Company, que era del señor Green, que eran los principales exportadores de madera en el estado en ese entonces. A partir de ahí, pues, hay mucho trabajo, mucho movimiento, y se empieza a crear una comunidad, se empieza a juntar la gente. Todos los trabajadores, pues, como era un lugar muy lejano, no podían viajar todos los días, se tenían que quedar ahí. Y fue cuando se comenzó a crear esta comunidad. En 1907, Green construye el primer tramo de Villa Férrea, como ya les comenté. Después, en 1907 todavía, los campesinos y toda la gente que vive ahí se adueña de la tierra. Es decir, ellos llegaron y pusieron su casa, pero para este año se reconoció que ese lugar era su propiedad. En 1911, Madera es declarado un municipio con su ciudad capital. De 1911 a 1920 se construye la vía férrea de Ciudad Juárez a Ciudad Chihuahua, que pasa por Madera. Este momento fue muy importante para esta ciudad, ya que, pues, todo pasaba por ahí, todo pasaba por ese ferrocarril, entonces, económicamente, empezaron a crecer. Y como cualquier comunidad mexicana, que vivimos en un pueblo católico cristiano, tenía que tener su iglesia. Lo primero que había en Ciudad Madera eran unos cuartitos hechos de madera, amarrados con cables, en los que vivían tres monjitas. En 1933, perdón, en 1936, el presbítero Agustín Pelayo llega a Madera, que él era, pues, un novato, o sea, era, no tenía nada de experiencia, no había estado a cargo de nada, solo lo enviaron y le dijeron, apoya a esa comunidad. Él llegó y vio la situación y dijo, qué bonita comunidad, pero se atrevió a tirar todo lo que ya estaba construido para construir su propia parroquia. Entonces, lo que hizo fue que se hizo amigo de todo mundo, como había mucha gente muy rica, se hizo amigo de todo mundo y empezó a recaudar fondos para construir la catedral. Y, bueno, una de sus técnicas para hacer crecer la comunidad fue que empezó a ir a las otras comunidades. Como ahí había muchas rancherías y muchos lugares pequeños y hasta cierto punto alejados, él empezó a viajar a todos esos lugares para unir a la comunidad. Entonces, todo el municipio de Madera se estaba reuniendo en un solo punto, o sea, llegaban aquí o ellos iban a donde ellos estuvieran y se empieza a crear esta interacción entre la comunidad muy, no sé, muy bonita porque la ciudad crece económicamente se empiezan a crear lazos entre las pequeñas comunidades y todo empieza a crecer y a crecer y a crecer y la ciudad empieza a irse hacia arriba. Siguiente. Bueno, él duró ahí seis años apoyando a las comunidades aledañas. Es él. Es una foto, pues, literal sacada de un libro. No hay foto, será un tiempo muy antiguo. Y, bueno, ahí pueden observar un poco que allá es literal un bosque. Los árboles son gigantes y verdes siempre. Esta es la catedral en un principio. Si se fijan, está hecha completamente de piedra. Toda su estructura es de piedra y tiene algunos arcos y alguno, el frontón triangular y estaba en construcción la torre. Había una conglomeración muy grande de personas porque, pues, todo el mundo venía el domingo a misa como acostumbramos nosotros. Después, entre 1965 y 1970 debido a la importancia que tenía esta catedral se remodeló y se amplió. Y aquí vemos algo muy interesante porque tenemos un muro de piedra pero tenemos una bóveda de cañón de concreto armado. ¿Por qué? Porque en 1970 estaba comenzando todos estos materiales nuevos y técnicas de construcción que para nosotros son comunes pero en esa época eran innovadores. Entonces, les permitían a ellos jugar más fácilmente con la forma. Tal vez en un principio el padre quería hacer una bóveda pero no tenía el recurso. ¿Cómo iba a hacer una bóveda? Solo con piedra. Entonces, luego de esta remodelación también se puso la cúpula y nos encontramos con un edificio entonces que está dividido en el tiempo porque tiene parte de construcción antigua y parte de construcción moderna. En la actualidad, así se mira. Si se fijan, sí tiene un poco de contraste porque vemos la fachada completamente de piedra con la rajuela y con su estructura de piedra y luego vemos este elemento circular que no tiene nada que ver. Sin embargo, es parte de y es parte del proceso histórico. Es muy importante, o sea, es lo que nos hablaba la doctora, es parte de la memoria. Entonces, nosotros podemos ver esta fachada y no nos dice nada. A mí eso me dice que es una iglesia. Entonces, no es hasta que yo me meto y me pongo a investigar y recorro tantos libros que me doy cuenta que si en 1850 un francés no se le hubiera antojado hacer vías en el estado de Chihuahua, yo no estaría hablando aquí con ustedes. Es eso muy, no sé, muy extraño. ¿Cómo todo está conectado de alguna forma que ni siquiera nos imaginamos si nos damos cuenta? Siguiente. Así se ve por dentro. Por dentro no podemos apreciar los muros de piedra, pero este muro, esta parte es el fondo y este otro muro es de piedra. Y aquí mismo están adosadas las columnas de concreto armado que sostienen los arcos que también son de concreto armado y sostienen la bóveda que también es de concreto armado. Entonces, ¿qué clase de ingenio tiene uno que tener para mezclar dos sistemas constructivos sin que uno derribe al otro? Pues, al parecer estas personas no tuvieron tanto ingenio. como les comentaba mi compañero en la exposición pasada, la catedral se está hundiendo. Esta parte del fondo está hundida y se empiezan a presentar grietas de esta forma y en estas direcciones. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esta remodelación pues no lo habían pensado de esa forma. No se habían puesto a hacer un estudio de tierra para ver si les iba a aguantar la construcción. Claro que no, ellos juntaron el poco dinero que tenían y lo construyeron porque querían que se viera bonito. Entonces, es cuando intervenimos nosotros porque nosotros tenemos más tecnología y más estudios que nos van a permitir reparar todos estos daños sin ocasionar más. Bueno, esta es la planta de la catedral. Aquí tenemos el acceso, tenemos la nave principal, esta es la parte de la cúpula y este es el presbiterio. Si se fijan, pues tiene una forma un poquito irregular. Esta esquina está mucho más abierta que aquella de arriba. Eso es porque, pues, no podemos exigirle a la gente que venía y traía piedras del río que escuadraran a la perfección una construcción. O sea, no tenían la tecnología y no se lo imaginaban porque ese no era su objetivo. Su objetivo no era construir un lugar perfecto. Su objetivo era construir un lugar donde ellos pudieran hacer su culto. Vemos que tiene una forma un poquito tradicional la forma de cruz que veníamos viendo en todas las culturas. Sin embargo, pues aquí por el terreno y ciertos factores, pues hicieron lo que pudieron. Esta nave es más pequeña que aquella. Tal vez hicieron esta primero y dijeron, no, pues está muy pequeña, entonces, ¿por qué no hacemos la próxima más grande? De eso se trata esta arquitectura de ir aprendiendo paso a paso. Ahora, aquí tenemos, pues, con gris las partes que son los muros de carga. Pero, pues, los muros de carga tienen que trabajar al mismo tiempo que las columnas. entonces, eso es lo más raro, ¿no? ¿Cómo lograron que esas dos partes que aparentemente son diferentes y no tienen nada que ver, trabajen en conjunto? ¿Y cómo fue que la gente de esa época, yo creo que con un poquito de criterio, ¿verdad? ¿Cómo llegan a eso? Después empezaron a hacer ya otras construcciones que son oficinas y demás, pero bueno, aquí lo que a mí me gusta resaltar es que cuando te metes en un proyecto es cuando de verdad te llena, porque yo veo los lugares de fuera y, ah, sí, la biblioteca está bonita y ya, ahí se queda, pero no, o sea, cuando de verdad te metes en la historia de un lugar es cuando aprecias todo el significado que tiene, cuando aprecias toda la interacción que pueden tener las personas con ese lugar. Después de hacer una pequeña investigación, lo tengo que admitir, porque pudo haber sido mucho más exhaustiva y pude haber encontrado muchísimos más datos interesantes, pero bueno, para finalizar, para mí esta catedral es el reflejo de una sociedad que hace lo que puede con lo que tiene pero que demuestra que está en crecimiento. gracias.